muy bien hola chicos y chicas estamos aquí en un nuevo video para mi canal y hoy hoy les vengo a traer este vídeo de que ya fue confirmado de que hace una bueno faltan algunas horas para que comience para que se cren el capítulo para que se cren el capítulo de tiritera 2 donde va a volver Manon y bueno pues vamos a empezar con este vídeo muy bien esto es lo que se supo de que hoy se va a tener el capítulo de tiritera 2 o sea de que Manon volvió a ser acuatizada como la tiritera 2 pero esta vez con nuevos poderes eso creo pero bueno todo fue todo va a ser confirmadísimo mañana cuando cuando ya esté todo esto lo que lo que pasó así bueno pues esto es lo que nos hicieron lo a qué horas a qué horas miracruz méxico nos dijo esto hoy toca desvelar estrenas en estrena en suicia la mar la marionetista 2 a las 2 y media m de méxico así que en la noche prepárense un cafecito o un chocolatito y disfruten y se va a cenar a las a las 2 y media de la mañana la marionetista eso significa que nos va a volver a tocar desvelarnos mis tortuguitas y así es una muy buena desvelada que se estrenará en rtc y bueno pues así fue lo que nos dijeron sobre este capítulo y ahora les vengo a decir otra cosa y aquí dice voy a publicar miracruz méxico vea veo a muchos haciéndose ilusiones de que sigue chat blank por si particular share no lo dejo claro no están no están respetando el orden de producciones que se saltaron dos más episodios antes de pasar party crushers por razones fue del control del equipo así que recomendaría descartar la idea así es no sé no se va a cenar este capítulo todos decimos tantas ilusiones de que el capítulo del capítulo marionetista 2 sigue 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 chat blank y aspecto elix pero no eso no hay que hacernos ilusiones eso solamente faltan los demás capítulos que salen los siguientes lo que va a publicar bueno aquí dice otra vez miracruz méxico que los mando recuerden que antes de la marionetista todavía tenemos pendiente reflector desesperada festín kwami kwami charster o kwami oster luego también ikari gosen y star train esos eran antes de que party crusher y sin embargo aquí andamos así que no sean hagan muchas expectativas de que de que siga cat blank así que no hay que hacernos tantos tantos ilusiones de que el capítulo siguiente es este el capítulo siguiente es reflector así que no hay que hacernos muchas ilusiones acá hay otra cosa que nos mandó miracruz méxico sé que el clima de climática 2 les dejó mal sabor de boca a muchos a muchos a muchos pero este si vale mucho mucho la pena de en mi humilde opinión preparen sus alarmas y así nos dice que preparen sus hermanas porque se va a estrenar este capítulo a las dos de la mañana este capítulo este capítulo y las razones porque será comatizada no las sabemos todavía pero cuando se vea el capítulo este sabremos y mañana les voy a enviar un video de de porque fue comatizada como estuvo el capítulo así pero mañana porque se va a estrenar a las dos de la mañana así que tendremos que desvelarnos porque este capítulo se viene con todo que porque aquí dicen y que este capítulo este capítulo si valdrá la pena desvelarse así que bueno pues eso ha sido todo por el video de hoy ojalá que les haya gustado denle like, comenten y compartan y suscríbanse y toquen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video así bueno pues adiós mis tortuguitas espero que vayan a ver este capítulo nos tocará desvelarnos adiós